Acabo de recibir este nuevo visor, el DD Optics, un visor en milirradianes, tubo de 34 y con 5 a 30 aumentos. La prueba va a consistir en ver si este visor cumple exactamente con las regulaciones que nos mandan las torretas. En la caza a larga distancia es importantísimo que tanto la altura como la deriva sean exactos los movimientos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero ponemos un parche, calibramos el rifle a 100 metros a cero para que entre dentro de lo que es más o menos un MOA. Una vez que ya tenemos calibrado el rifle aquí, apuntamos siempre a este punto. Yo he marcado 10 centímetros, otros 10 centímetros y otros 10 centímetros lo que es en altura. Viendo que con 10 clics sube el impacto 10 centímetros, siempre apuntando aquí. Siguiendo apuntando aquí, meto otros 10 clics y tiene que pegar el impacto aquí. Siguiendo apuntando aquí, 30 clics, que serían exactamente 30 centímetros, debe de pegar el impacto en esta X. Una vez realizado esto, en deriva vamos a meterle a la derecha otros 10 centímetros y disparamos. La última prueba es volver a poner todo a cero. Bajamos los 30 centímetros, apuntamos a la pegatina que no hemos dejado de apuntar y en teoría tiene que volver a cero. Bueno, pues aquí está la prueba realizada y la verdad es que ha salido francamente bien. Hemos centrado el rifle a primer disparo, como podemos ver es un rifle de caza y está pensado para que el primer tiro sea preciso porque pocas veces nos da probabilidades de repetir. La hemos centrado, ha pegado a la misma V, entonces nos hemos venido aquí, hemos metido 10 clics al visor, de manera que apuntando aquí realmente debe de corregir 10 centímetros. Seguimos, entra dentro de lo que es el MOA, que son 3 centímetros, seguimos apuntando aquí, metemos otros 10 clics más, 20 centímetros, disparamos apuntando aquí y la bala la ha clavado a su medida, metemos otros 10 centímetros más y nos encontramos que sube los 30 centímetros que le hemos dicho al visor que haga. Una vez que estamos aquí, le metimos en deriva 10 centímetros, ha clavado el tiro, entra dentro de los 3 centímetros de lo que es un MOA y cuando hemos acabado ya esta prueba, lo que hacemos es que reseteamos el visor, le echamos a la izquierda 10 centímetros, le bajamos 30, apuntamos a la pegatina y aquí tenemos que el tiro ha pegado justamente aquí en un lateral, significa que entra dentro de los 3 centímetros y a una distancia de 100 metros es más que de sobra para un visor poder utilizarle para caza a larga distancia. Muy recomendable, la verdad. La siguiente prueba que quiero hacer es utilizar la retícula del visor, es de primer plano focal, ¿qué significa? Que aumenta de tamaño cuando yo le pongo aumentos. La ventaja de este visor con este sistema de lentes es que las rayas que aparecen dentro de la retícula van a coincidir con 10, 20, 30, 40, 50. Entonces voy a apuntar y ver con la retícula si realmente a 30 centímetros coincide con la escala que trae interna al visor. Bueno, pues aquí se ve otra vez que ha sido buenísimo el impacto a través de la retícula con la escala utilizando la escala de primer plano focal. El impacto ha resultado exactamente igual que utilizando las torretas. Una ventaja más de este tipo de visor.